Tratamos con ella en este enlace que tuvimos problemas de comunicación, pero aquí nos cuenta todo lo que sucedió con este intento o extorsión de la que fue víctima por una fotografía. Atala Sarmiento narra aventaneando la pesadilla que ha vivido desde el año 2019, en que fue víctima de una extorsión, exigiéndole dinero para no publicar una fotografía íntima que ella misma se tomó saliéndose de bañar y que envió a su esposo. Es una foto que yo me hice en el año 2016, o sea, hace siete años ya. Y fue una foto súper casual que me hice yo en el baño porque mi marido me mandó un WhatsApp desde el trabajo y me dijo, hola, ¿qué haces? Y yo le dije saliendo de la ducha y le mandé la foto. Y insisto, la foto no es una foto, no es una foto sexosa, no es una foto que insinúe nada, es una foto de una mujer desnuda que está saliendo de la ducha en su estado más natural. En ese momento yo le dije a mi esposo, borra la foto, yo ya la borré y él me dijo, borrada también. Pero siempre hay que acordarse que cuando tú borras estas cosas, se quedan en la papelera del teléfono o bien en la nube. Entonces, no sé, no sé si me hackearon el teléfono, si me hackearon la nube. Atala confiesa haber perdido las ganas de vivir el día que recibió los primeros mensajes de extorsión en el año 2019. Cuando recibo un WhatsApp de un número desconocido, lo abro y me encuentro el mensaje que ponía, hola Atalita, ¿cuánto dinero me das para que no le venda esta foto a una revista? Y entonces, claro, o sea, en ese momento fue el shock espeluznante y lo único que atiné a hacer fue llamar a mi hermano Rafa. Se me quitaron las ganas de vivir en ese momento y Rafa me calmó, me ayudó a entrar en calma otra vez. Pero la pesadilla regresó este 2023 cuando a través de sus redes sociales recibió mensajes directos recordándole la existencia de la fotografía. Y ahora el 5 de junio del 2023 me empezaron a llegar a mi bandeja de Instagram de mensajes privados, pues mensajes de varios hombres en donde me estaban diciendo mensajes bastante obscenos, ¿no?, relativos a esta fotografía. Asesorados por la activista Olimpia Coral Merlo, los abogados de Atala trabajan en la denuncia correspondiente para dar con los responsables que aún poseen fotografías de ella en sus teléfonos móviles y computadoras. Tuvimos esta charla con Olimpia que nos abrió los ojos de muchas cosas, nos orientó y mi abogado ya tiene lista la línea de la denuncia, en los próximos días estará lista. Se considera la violencia sexual digital como un delito y hay que denunciarlo porque no podemos permitir que las mujeres vivamos este tipo de violencia. Para Ventaneando con información de Germán Wynn. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.